¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un glitch de Hyrule Warriors nos permite jugar como otro personaje. Es un fallo de lo más curioso. Jugamos con un personaje pero sus movimientos y armas son los de otro. Por ejemplo, jugamos como Link, pero con los ataques que realiza Ruto. Extraño, ¿no? Además de que su forma de moverse y verse es de lo más perturbadora. Para realizar el error hay que jugar con dos jugadores en el modo aventura. Esperemos que solucione este y de más fallos próximamente, aunque mientras tanto divertirse con el error. No es una noticia importante, pero como siempre sucede, el juego ha empezado a venderse antes de tiempo en algunas tiendas, especialmente las que son en línea. Es un tema polémico, porque vuelve a abrir el tema de la guerra de las tiendas físicas y las virtuales. El que lo reserva en físico le tarda más, etc. Hay debate, la verdad. Además de romper la fecha de lanzamiento para hincharse a vender y fastidiar la competencia y muchos más, etc. Ya hay análisis y notas de Hero Warriors. Hemos recopilado las más importantes tanto nacionales como internacionales en nuestra web. Como siempre, hay quien le da una notaza y quien lo pone mal. Pero la media está en 7,5 y 8. En Metacritic, web que recopila las notas de las webs más importantes y hace la media, tiene un 74. Y eso no está nada mal, sabiendo cómo critica a la gente en general. Y hablando de análisis. Ya está disponible nuestro propio análisis de Hero Warriors, que ha hecho Perry. No voy a deciros ni la nota ni resumiroslo. Simplemente os diré que no es un análisis cualquiera. Olvidaros de lo que habéis leído hasta ahora y disfrutad de su lectura, pues Perry le da un toque de humor que le sienta de maravilla. Como siempre, os dejo el enlace abajo. Para futuras actualizaciones de Hero Warriors, aparte de solucionar errores, también incluirá más personajes jugables. De forma completamente gratuita, recibiremos a Cia, Volga y Wizzro, los enemigos del modo historia, que vendrán con la actualización 1.3 del 30 de septiembre. También tenemos información de los 4 packs que vendrán en forma de DLC, que irán saliendo de forma escalonada y en general incluyen armas, personajes, trajes y zonas nuevas. Los packs son Master Quest, Toilet Princess, Majora's Mask y Ganon, con un precio medio de 7€ cada uno. Tenéis toda la información detallada en la web, os dejamos como siempre un enlace abajo. Hay una oferta especial para quien los reserve todos de golpe. Darlene estará disponible para cualquiera que reserve el pack de los 4 DLCs, y por el momento será la única forma de conseguir a este personaje. El conjunto se puede reservar por unos 18€ aproximadamente. Recordad que esta noticia proviene de Jampon. Puede alterarse el precio y las fechas de lanzamiento. Pasemos al Zelda más esperado de todos, Zelda U. Aún sin saber su nombre oficial, solo conociendo de él un teaser trailer, imágenes sueltas y las palabras de Omuma, es uno de los juegos más queridos por directores de la revista Famitsu. Está en el puesto número 22, y sabiendo lo poco que sabemos, eso es mucho. Estamos con mucho IP, esperemos que luego no nos decepcione. A destacar también los juegos de Smash Bros, que están más próximos, pero también son muy esperados. Y hablando de este, seguimos con Super Smash Bros, que ya queda relativamente poco para poder tenerlo en nuestras consolas. Si sois de los que jugaréis a Super Smash Bros en vuestras Nintendos 3DS, andaros con mucho cuidado, que en Japón ya se han roto algunos sticks. Sobre todo ocurre con las consolas originales, vamos, las primeras 3DS, que acaban cediendo. Pero no hay que jugar de forma tan violenta. Sed jugones, pero cuidando de vuestras consolas. De todas formas, no os alarméis, solo jugad sin pasaros de fuerza. Lo que viene ahora es un rumor, pero no sabemos si es por un error de codificación o porque sea cierto y tal. Pero bueno, hay una fecha de lanzamiento en la web oficial de Nintendo del juego, que ubica su lanzamiento el 21 de noviembre de 2014. Un mes de diferencia con su versión portátil, que no está nada mal. Pero es que además cae en viernes, mucha coincidencia, porque es una fecha de lo más normal para lanzamientos de juego. Y encima antes de fechas navideñas. Quizás está hecho a drede para preparar contenido para esa ocasión. Es una fecha muy posible para haber sido un fallo técnico. ¿Qué opináis? ¿Es posible esta fecha o ha sido un error? Yo me tiro de que ha sido un error de ponerlo antes de tiempo y se han colado. Ya está disponible el listado completo de personajes del juego. Son un total de 49, 34 de las cuales son veteranos en la saga. Tenemos a Mario, Luigi, Princesa Peach, Bowser, Yoshi, Wario, Game & Watch, Donkey Kong, Diddy Kong, Link, Princesa Zelda, Shake, Ganondorf, Toon Link, Samus, Zero Sweet Samus, Beat, Marth, Ike, Kirby, King DDD, Meta Knight, Fox, Falco, Pikachu, Lucario, Jigglypuff, Charizard, Rob, Nash, Captain Falco, Olimar, Doctor Mario y Sonic. Han eliminado algunos personajes de anteriores juegos y otros son medio nuevos. Porque ahora, por ejemplo, han separado a un personaje de su transformación. El Lightshake, por ponerlo. Y estos son los 15 nuevos fichajes que hay para el juego. La lástima es que nos hemos quedado sin nuevo personaje de Zelda, aunque todo apuntaba a incluir a Grafen, pero será igualmente divertido este gran juego. La siguiente sección es de curiosidades de Zelda. Noticias actuales para estar a la última. Dale de Sharon fue uno de los desarrolladores de los juegos de Zelda en CDI, aquellos mediocres juegos que tuvo una consola en la que todo salió mal. Este hombre habla sobre su contrato, que de forma resumida, podríamos decir que el fracaso de la consola de Philips fue por dejadez de parte de esta y Nintendo. Unos presupuestos inferiores a la media y poco tiempo para realizar juegos e ideas, que mezclado en la batidora sale lo que salió. Un fracaso que ha quedado marcado en la historia de los videojuegos para siempre. Por si tenéis curiosidad sobre el tema, os dejaré unos links de nuestra web que hablan sobre ello. Se está creando un juego que se llama Midora, que nosotros destacamos porque bebe mucho de Zelda, especialmente de The Minish Cup. Lleva ya su tiempo en desarrollo, pero la noticia que os traemos es sobre su versión beta, que será en Steam este noviembre. El que lo pruebe como beta tester incluso puede llevarse recompensas por probarlo y ver si funciona correctamente el juego. Al principio constará de una única masmorra, pero se irán añadiendo más. Los creadores dicen que hacen esto para que se compre el juego antes y se apoye en su desarrollo. Demos paso a la sección para los más aficionados al tema, el merchandising de Zelda. El monopoli de Zelda, que ya os habíamos hablado más de una ocasión, y exclusivo de GameStop sigue sufriendo retrasos. Su fecha original era el 21 de agosto. Ahora no dan una fecha exacta, pero estiman que sea el 1 de octubre. Han enviado cartas a aquellos que los reservaron pidiendo disculpas y paciencia. Veremos cómo acaba esta historia. Y bien, hasta aquí el resumen de noticias de esta semana en Universo Zelda. Soy Werlin5 y espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle a me gusta. Suscribíos para tenerlos más a mano y ver con mejor facilidad nuestros vídeos y comenta que tan parecieron las noticias por si tienes algo que añadir. Recordad que estáis en el canal de Universo Zelda. Podéis visitar nuestra web desde aquí. También podéis ver información y datos de todo ello en la información del vídeo, justo aquí abajo. Nos vemos en el siguiente resumen de noticias. Hasta pronto y que la fuerza de Helia os acompañe. Helia os acompañe. Helia os acompañe.